Hola que tal amigos, mi nombre es Ricky Wills, esta vez les traigo este hermoso vehículo Este es, se anota ahí, es un avance de los años 60's La alcanzan a distinguir Esta es la primera edición, este es Johnny Leggings, esta es la primera edición, una van Volkswagen Este salió en 1994, esta que tengo en mis manos es del año 2000 Es Johnny Leggings Y no tan Está muy, muy padre Miren Sus cristales Muy, muy padre, esta desde que la vi me enamore El color Spectra Flame El color café, café dorado Muy, muy hippie aparte Espero que les guste Espero que haya todavía algún hippie por ahí Que me chulé esta cañoneta, esta valsita Sus rines se ven hermosos Muy hermosos estos rines Un saludo a mi buen amigo Carlos Hernández Y me está viendo Y me está viendo A mi amigo Rodrigo Capte A mi amigo Cristian Delgado Y pues a mi amigo Luis Alberto García Yepes Que ve mis videos Espero que los vea Comente A toda la gente que realmente aprecia este hobby Que son los juguetes Que haría un niño Bueno, ahorita pues utilizan el teléfono, verdad Pero un niño De los 90 Que hubiera hecho con estos juguetes Hermosos Muy bonita Van Muy buena pieza Año 2000 Tiene 21 años Este Van Como les comento Es de los De los años 60 Todo el cascarón Toda la parte Del modelo Pero la pieza salió En el año 2000 Espero que les guste Ya saben Mi nombre es Ricky Wills Víganme en Youtube En Facebook Este Comenten Compartan Líquenle a la campanita Y opinen Porque su opinión Es muy buena Todo con respeto Siento que Si tienen Si opinan algo Que sea reconstrutivo Para este canal Con mucho gusto Se los Agradeceré Y si les gusta Pues que bien Bye Chau 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 ¡Gracias!